Es muy simple, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. La segunda temporada de la serie animada basada en una de las más hermosas historias jamás contadas también está aquí, en Canal UCR. El Principito. La aventura continúa. No se pierda las nuevas historias de este ingenuo niño de risos dorados y sus amigos. El Principito. Una serie para ser disfrutada por toda la familia. De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche, con repetición sábado y domingo a las 10 de la mañana. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.